Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharía y a regate. Al chenguisito de los animales. ¡Cabamos tu veo! Y traje a mi güey para vender. No mames, la cocua sale más caro, güey, alimentarla, cabrón, que esto. Es de precios. Ay, de precios. A ver, de chico, ¿cuánto? ¿Chico como cuál? Como el de ahí. El cafecito. El cafecito de los 50. No de 50, el medianito, ¿qué sería? No, 1,300. El de blanco con negro. Quería vender a este güey, pero no, ¿cuántos de este? ¿Qué precio? Hay cuatro, quién sabe quién sea este, todavía tiene su mecanismo. Hay varias, hay varias piezas de este carajo. Somos, güey, somos los de mi madre. Somos el... O 20, tu níste. Yo diría 14 mil, baro. No, son este. O sea, sí. Este está jalando. Ya vienen con emuladores. ¡Guajolote, güey! O algo aquí. cable citó la entrada ahora los aires del oriente vamos a empezar por acá al tianguisito de los animales y traje a mi güey para vender y este carnal todavía viene en vivo sale más barata hoy que ayer está chida nos vamos a entrar carnalito vamos a ver qué tal ahora la chacha todo esto es animal hasta este güey tianguis de chalco tianguis de animales ya la banda me ha dicho vente acá el tianguis de chalco pero ve güey o sea ahorita vamos a preguntar cuánto vale una ternerita de estas güey o sea una duda como en cuánto están estas son tuyas no bueno nosotros no sabemos 10 y medio 10 y medio cualquiera 10 y medio y 12 500 con todo y transporte bueno bueno uno no sabe no o sea no sabe güey soy un luchador en contra de la vida animal en contra del cautiverio güey suéltalos espérate güey es un luchador como los otros de la vida o sea cuánto te sale al mes la pinche máscara para que te la venda es mejor que te de las nalgas a que te de la máscara ¿cuánto te sale alimentar uno? al mes uno unos quinientos meses al mes no pues no mames la cocua sale más caro güey alimentarla cabrón que estos pero bueno vamos a seguirle carnal gracias gallito pinches precios bueno para nosotros precios raros nunca habíamos venido acá ya pasamos con ese carnalito y hay más animalitos de este lado güey venden mucho ¿pero cómo en cuánto están los precios? a ver hay de precios hay de precios grandes a ver de chico ¿cuánto? ¿chico como cuál? como el de ahí el cafecito el cafecito de 9.50 9.50 el medianito ¿qué sería? 1.300 el de blanco con negro y el grande 2.200 como el de allá como es 2.000 2.500 son diferentes razas también ya se quitaron gracias jefe ahorita entramos a lo que es animalito pero en general traen lo que es becerro cabrita becerro res ahorita seguramente nos vamos a encontrar un cochinito y nos dijo este carnal que es de aquí para acá adentro ¿no? la cháchara ¿qué dice? el santo el santo estos son de lanita we los burros los burros ¿a quién? la marina sí ven ven a bailar bonita para aquí la canto mi vieja bonita no así sin salir nada más así ¿Como cuantos salen en un borrego? Estos salen a 3200. ¿Estos son los que nos comemos nosotros en la barbacoa? Sí, estos son los que son diferentes, estos son chivos. Estos son chivos, todos los colores son chivos, estos es borrego, es borrego dor, peso. ¿Y como cuantos salen mantener un borrego así si yo me llevara uno? ¿Al mes? Pues ten de cuenta que engordas y chingan unos 500 pesos en lo que suelen engordar, de alimento. ¿Lo alimento? Sí, nosotros nos comunicamos en la comida. Toca uno, güey, está bien suavecito, güey, está bien bonito. No vais a tocar este porque ese está, güey, de su pinche. ¿Cuál? ¡Este! Ese está que no se aguanta, ese está que no se aguanta. Esas bichas palomas de a como las dan, a como sus palomas, tía. Así en barros, güey, de esas. Gracias. Gracias, 100 baritos, güey. ¿Tu guajolotito? 3.50, güey. Sí, está grande ya, güey. Ya está, ya está encaminado, güey. 3.50, 100 pesos, güey. O sea, hay de diferentes precios aquí, che. Es una paloma, güey. La paloma de la pasa, che. ¿Qué, mamada? Nos tocó venir, no mames, que huele reculero, pollitos, güey. Hay unos payos, unos gallitos de pelea. Sí. Es... No, pues ya está, tiene callo el doble, güey. Sí, muy bonito. Ese está chido, güey. Míratelo, güey, de lejos. No mames, güey. Está bien chingón, mira. Sí, güey, ya. Sí, le digo precios nomás, se me va a asustar. El que le guste, puede escoger los cinturones. Hay un chingo de herramientas, hay sillas, güey. Las del Rambú, güey. Las del Rambú, güey. Sillas, hay pielecita a este lado. Obviamente, ¿cómo podría haber faltado de este lado la pielecita? Pero vamos a empezar este recorrido. Sí, ¿no? Vamos a empezar. A ver, lo que más chistoso es que, no mames, se te quedas mirando así de... ¿Qué te da este, güey? Este es uno que tenía desde hace mucho. ¿Qué precio tiene? Ese es 100. 100 varitos. No, ya se le fue la pila. Ah, no sé. Es el que te da dulces. ¿40, güey? No sé. No. Pregúntale. ¿De a cómo? ¡Vara, vara, vara, vara! ¡Vara, vara! Este es 250. Bueno, aquí encaja, güey. Está caro, güey. Este es de deportes. ¿Ese de qué juego es? Este es de cuando fue en el Mundial del 95, güey, creo. No, por si no conocías los de Sega Genesis en caja. Así los presentaban. Trae sus instructivos, sus manuales. Tiene su insert. Tiene su código, güey. Su código de autentificación. ¿Está está? Es de 150. Y nada más 250 y... Este es un battleship clásico, güey. Clásico. Velo, güey. Date grasa a este, güey. Aquí está así. ¿No te vas a ir bañando? No. ¿Pero qué son de Sega? ¿Sega Master System? Son de Sega... Es igual, es Sega Genesis estos, güey. Son Sega Genesis. Estas fueron las primeras ediciones de la semana. Ah, ok. Estas son primeras ediciones, dice el H. Para la señora Adolfo, muchísimas gracias. Cuídense. 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 Comper, carnal. ¿Qué pedo? ¿Ya viste algo? ¿Qué pedo? Pues ya, date, güey. El que sabe todos los nombres de los luchadores. Le pone apodos a todos del tenis. ¿Eh? Uy, güey. ¿Este cuánto? Ya habla, niña hamburguesa. A ver, niña hamburguesa, ¿dónde está? Niña hamburguesa. Pinche hamburguesa. Allá está, ¿no? Nos vamos. Acá está. ¿A ver? Doscientos. No, ya, en serio. Y ya lo estamos hablando en serio. No. Vamos a dejarlo. Vamos a ir y medio. Vamos, a ir y medio. No, no, no. Está chida. Pero le falta. ¿Qué le falta? El botón, tío. Mira. ¿Dónde está? Sí, güey. Tantos me lo robaron. Ah, sí, el otro de estos, ¿no? Pues, sí. Ah, corredón, ese güey me la cambió por unos zapatos. No. ¿Entonces ya no vale así? No, no. Puta, niña hamburguesa, pendejo. No había otra manera. Puta madre. No. ¿Cómo tienes que llevar a ese güey? Dile que acá te regrese los zapatos, carnal. Sale. Cuídense, chavos. Este se ve que... Se ve que es caro. ¿Cuánto es? No sé pa' la verga porque no está ni rotulado, ni impreso, ni nada. ¿Qué precio tiene? 600. 600. 600 baros. Es un new buggy. ¿Quién sabe qué tan caro sea? Ahí déjame en la descripción, en los comentarios, si es una buena pieza. Nosotros no sabemos mucho de juguetes. Venimos aquí de repente a cotorrer con la banda, pero también venimos a aprender. No manejamos mucho este tipo de artículos o de juguetes, pero es un pato donal y por dentro, por dentro está como que es lámina. Por dentro está como que pintadito, como que se está haciendo la función de que se ve sentado con sus pies. Pero si tú sabes de esto, pues déjame en los comentarios, la neta, hazme. Ayúdame a aprender, dirían por ahí. Pero es agradable venir aquí a los tianguis de repente porque encuentras cada cosa. Nosotros venimos, ustedes saben, por consolitas o algo que nos deje varo. Pero el juguete no le entendemos. La otra vez me estaban diciendo, ¿por qué no te llevaste el Shrek? Wey, no sabía, wey. Esta es una tortuga dragón, dice aquí. Ah. Tortuga dragón. Trae un dragón en la caparazón. Gracias. ¿Dónde está el bueno de la película? Brandon. Ah, para Dios. Cada uno. Llamas el teléfono. $3,150 por todos. No, wey, me están todos madre. ¿Viste, wey? De atostadita, dice aquí el Brandon. Compramos sin casas, ahí salieron, carnalito. Sí, pues, mira. Sí están para... ¿Cuánto das por todos? No, carnalito. Está para checarlo. Gracias, gallito. Bueno. ¿Y estos? Eh, nada más el de X-Men, 80 de fotos y 40, ¿verdad? ¿Dónde está el verdad? ¿Dónde está el verdad? Coru Poto. Se ve para la madre. Brain Age 2. Magnética. ¿Qué será, wey, esto, wey? El de Wolverine. Tres juegazos. Buen juego este. Muy bien. Como hay atacado a la senadora, no sé qué, y le ponen, busca las escenas de esta amenaza a escondidas. Aquí es diferente este. Y tienen de este lado, este wey es uno de Street Fighter, H. Este, ¿qué precio, carajo? En 2.30. Este es un wey de Street Fighter, pero no sé quién sea, wey. ¿Está muy bien o no? Sí, que te quería que leo. Sí, wey. Van saliendo cositas buenas y chidas, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo traes? Este está chido. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Neta? ¿Este cómo lo traes? Bueno, ¿neta que traías traes o no? 8, sí. 8 pesos, wey. ¿Es neta que traías traes o no? Bien, chingones. Es un buen tenis, la neta. 4 y medio. Dame, sí. 8, bueno. Echalos atrás, wey. Uno de estos tenisitos está chido, eh. Están muy vergas, wey. ¿Cuántos es casi o no? Tiene cositas de estos, carnal. Están las 25. Te voy a poner las 20 barros. ¿Y si los dos? ¿Dos por 30? Dame 35 por los dos. Dos por 30. Este pelón trae varias cositas. Hay que abrir bien. Un Game Boy. Un Game Boy. Un 30. 50. ¿Cuánto quieres? 50, pues cerramos. Ajá, 50. Para el amigo. Para la luz de la Game Boy. 20, 20. Y esa lucecita del 20 barros. Está chido. Está chedente por acá, wey. ¿Este quién es, wey? De los 84. ¿Quién sabe quién sea este? Todavía tiene su mecanismo. Tengo de 3. Su mecanismo. ¿Y dos detrás? 1500 el palo. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese lo tengo de 350. ¿Tú, 3 clubs? Igual. La bestia. Muy bien raros estos. Sí, esta es la que... Por eso la tienes bien agarradita, ¿verdad? Disney. Looney Tunes. De los Pica Piedra, wey. De Spidey González. Spidey González. De los... Las Tortugas Ninja. Hay varias cositas. Está chido, eh. Sí. ¿Qué? De los fines al caminar. No pierdes el tiempo. No es otro corazón. Y yo quiero irte cantar. Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es? Oh, oh, oh. Deliroso. Oh, oh, oh. Deliroso. No, 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 no. ¿Cómo las dos aquí me las llevan? ¿El puro cerebro quieres? Estrabajarían dos cincuenta. Es que está roto, wey. Sí, es que ya no salen. Ya, la neta ya... ¿Puedo borgar tu cajita? ¿Puedo echarle un vistazo, carajo? Realmente no traigo... ¿Tú estás jalando o no? No sé. Pero es este... ¿Cómo se llama? Son copias. Son copias de copias. Son copias. Esa se me lo acaban de apartar ahorita, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto lo vendí? Dos barros. Esta me ha llegado un cien, esta me vienen por ahí. No, les se peguen, no. Es como tres nada más. ¿Y tu Nintendo? O sea, ¿cómo lo haces? Igual, mi sí me voy a que chupé. Esa es copia. Ese lo tengo en dos barros, así como... Ese es el único, el triple play y el 4x4. De esas hay que aprovechar. Sí, no sé. Ese es donde te rayas. ¿Te vas a llevar eso? Pues es en 50 el iluminador. ¿Vas a llevar los tres? Sí. Pero seguro que jala carajo. ¡Tachameando! ¡Tachameando! Pues señores, nos vamos. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Oh, este puto! Sí le caminamos bastante a Che, ¿eh? Estuvimos el día de hoy en el Tianguis del Animal. El Animal Collective. Y bueno, para decir, sí hay chachare, güey, pero no de la que buscamos, pero hay surtidito. Es día festivo, 16 de septiembre. Ahí abajitos los héroes de la patria, dicen por ahí. Dino a la corrupción, dino a las mordidas. Dino a lo que tú quieras. Bueno, después decimos dónde están los tianguis. Sí, sí, nosotros ponemos... Abajito va a estar la ubicación, señores. Nosotros ya nos vamos. Estuvimos en el Tianguis del Animal. Del Animal Collective. Yo soy el tío Guar. El señor H viene medio cansado. Déjale la mesa a ese güey. Viene de la fiesta. Viene de la party, man. Viene del pistón. El pistón loco. Bueno, señor, ¿qué trajimos? A ver, vamos a sacar, voy a hacer... Una mochilita. Su mochilita del H. Yo me compré este en 50 varitos. Su transfer pack del H. No sé dónde más. Su cargador del H. Para el SP. ¿Qué más hay? Nada, güey. De este ladito. Ah, perro, rayadera. Dos de estos. Sus tachones del señor H están chingones, güey. Por alguien, si los quiere... Si alguien los quiere... Comuníquense al Instagram del señor H. Año 10, pero... Están nuevos, güey. Originales, güey. Luego, luego se ve la calidad, güey. Cuando son copias y todo eso. Comuníquense. Ahí va, abajito está el Instagram del señor H. Número 10. Se salieron en 500 pesos. Los doy en 600, güey. Van 600. Aquí está la lamparita, güey. ¿Qué más? Nada más. Aquí. ¿Qué más echaste aquí? Las llaves. Las llaves... Pendejo del H casi las pierde ayer otra vez. Las llaves y mis cajitas, güey. ¿Cuáles, güey? A ver, las que. Ah, pues sácalas. A ver. Sus portacassettes. Ahí están, ¿no? Una. Está sacando todo mi cosmetiquería, güey. No, 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 no. Tú, güey, tú las echaste. Ahí, en el coche. A ver. Nos vamos a mover a otro lado. A ver si nos vamos. Si no, este va a ser único día de tianguis. Muchas gracias. No compramos nada. Estuvo muy agotado todo. Tianguis del animal. Abajito de la descripción. Ahí está la ubicación. Y hay chacharitas, sí. Pero no de lo que nosotros buscamos. Te mostré medio qué es lo que hay. Pero hay más de animales. Yo soy Luto Igual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.